Hola, acá estamos en la localidad de Granbur, en la segunda jornada de capacitación técnica de la escuela de taekwondo, Grupo Kungan, la cual dirijo yo. Esta capacitación es la tercera vez que se hace y está a cargo del Sabonín Alejandro Manegas, campeón mundial de Tules. También tuvimos la colaboración de escuelas amigas, vino el Sabonín Mariles, Máster Rosales y el Sabonín Tapia también del sur. Bueno, acá lo dejo con Alejandro que va a explicar de qué se ha tratado el curso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por tu aporte, Alejandro. Y, bueno, un poco fue el objetivo de este seminario, de estas jornadas de capacitación que organiza la asociación a la cual preside el Sabonín Cejas. Bueno, yo estuve encargado de una de las facetas, de una de las facetas que es la del entrenamiento para la competición de formas. Y el objetivo principal de este entrenamiento es transmitirle una metodología de cómo entrenar, de cómo entrenar o cómo preparar a un atleta, a un cinturón negro, para llegar a su máxima performance, a una competición internacional. Ya sabemos que Argentina tiene en América un potencial importante y también sabemos de que constantemente los competidores de Argentina se están cruzando, ¿no? Más allá de que haya un campeonato en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Centroamérica o en Norteamérica, casi siempre hablamos de un campeonato nacional, ¿no? Pero bueno, quizás luego al momento de cruzar el océano y llegar a lo que es un campeonato, una Copa del Mundo o un Mundial, se notan que ciertos detalles no llegan a establecerse con eficacia. Entonces, lo que trato de transmitir es un método cómo preparar a esa gente, cómo preparar a esos atletas para que lleguen y obtengan la máxima performance en base a mi vida, a mi vida como competidor y a mi vida profesional. Todo lo que transmití durante estos dos días es experiencia pura y con un aporte importante de mucha gente, un equipo importante que ha trabajado conmigo constantemente. Mi entrenadora personal, mi preparador técnico, los grandes maestros que colaboran constantemente conmigo. Entonces, es un proyecto importante, ¿sí? Hablo de mi entrenadora personal, bueno, Nora Linares, hablo de mi guía técnico a nivel nacional, que yo ya vivo en España hace 14 años, el maestro José Ramón Viudes, hablo de mi guía técnica como es el Gran Master Marano, que con él tengo un apoyo importantísimo. Y, bueno, un grupo de gente importante en el cual durante todos estos años han colaborado a que hoy trate de plasmar este método y que ojalá llegue a trascender, que es mi objetivo principal. Así que, bueno, contento con el grupo de Luis, contento con la presencia de tantos cinturones negros, que vi un grupo espectacular, vi una pasión con la que vengo siempre yo a dar los cursos y ellos me transmitieron la otra pasión, la de enseñar, la de transmitir y ojalá la de trascender. Así que muchísimas gracias y espero, bueno, volver a encontrarnos en otro momento. Gracias Luis y gracias Alejandro, que hace un trabajo importantísimo detrás de esa cámara, que ya lo vi en Yesolo, lo vuelvo a ver aquí, tengo el placer de compartir siempre con él estas notas y la única manera de trascender es esta. Así que gracias por todo y, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias Alejandro, seguramente habrá la próxima vez. Quería destacar el esfuerzo y la entrega que pone el Sabonín en las clases, en los cursos, y, bueno, aparte de su capacidad técnica, su docencia y todo, pues está al servicio de que los alumnos puedan captar lo mejor posible del curso. Quería darte muchas gracias a vos también Alejandro, porque viniste a cubrir este evento y que agradecerte nada más. Y a todos los que han participado, los alumnos, los amigos, nada más. Y otra vez, muchas gracias. Gracias.